Olvidando mi amor Te saco cachitos, ahora eres cachudo Venado, venado, te llaman la gente Cachudo, cachudo, te has quedado Eso es lo que querías, lo que buscabas Te saco cachitos, ahora eres cachudo Estamos haciendo esta organización, este elenco Estamos empezando Y queremos llegar a ser grandes, mejores que todos los conjuntos El carnaval es una fiesta de los jóvenes El Tipaki Tipaki es la fiesta de jóvenes El Tipaki Tipaki ya viene de un pueblito, de un distrito de Acraquia Pero nació en un pueblito El Tipaki Tipaki era cuando los dos jóvenes El enamoramiento de dos jóvenes Nació desde ahí el Tipaki Tipaki Y ahora lo cultivamos y ahora ya es patrimonio cultural Entonces estamos siguiendo con esto Pero ya mejorando poco a poco Ahora lo bailamos en Huancayo, en Lima Hasta ya en la selva Costa, sierra y selva Y entonces desde que nació de un pueblito Ya mejoramos y seguiremos mejorando Y invitamos para el aniversario que es el 30 de marzo de este mes A todos los conjuntos, a todos los pampinos A todos los carnavaleros Y los vamos a esperar en el local La Gran Pérgola Que queda en Chilca Sí, estamos celebrando el segundo aniversario De Nueva Identidad Brisas de Huancayo Y quedan totalmente invitados Chicos, la gente maravillosa de Pampas, Tayacaja Los chicos, chicas, de diferentes sitios Quedan totalmente invitados Desde el 30 de marzo Estamos celebrando en el local La Pérgola Y digo, quedan totalmente invitados Ahí le estamos recibiendo con las manos abiertas Con las manos abiertas, los brazos abiertos Allá en el local La Pérgola Queda Próceres y Sucre Número 1245 Quedan totalmente invitados Para podernos divertirnos Todos, la gente de Pampina Como vuelvo a decir La gente de Pampas, Tayacaja Nos estamos bailando Nuestro, el segundo aniversario No